¿Tú realmente quieres acabar con la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar con la tutela que juegas? El Corte Constitucional no tenía carne, no tenía hueso, la tutela es el gran alcance. Segundo, derechos de la población LGTBI y de verdad vas a tener esta clase de los consumidores. Yo respeto la Constitución. Y la Constitución que tú ayudaste a construir tiene un artículo que es el artículo 42, que tiene tu definición de familia cuando tú fuiste ministro de gobierno de tu constituyente de tu gobierno. Si tú no puedes jurificar, sabes cuál es el camino. Pero te respondo, Humberto, yo sí creo que necesitamos un país donde defendamos todos los derechos, y por eso he dicho, estoy de acuerdo con la igualdad de derechos matrimoniales y civiles. Ahora, frente a las Cortes, Humberto, yo también estoy de acuerdo con uno de los grandes logros de nuestro país, es la chula de tutela y la voy a preservar siempre como hablamos de nuestro país. Y lo que no he planteado es que revisemos en nuestro país si realmente tener cinco Cortes le sirve a nuestro país cuando 146 países de 195 Naciones Unidas tienen Corte Única y los 14 países con mejor desempeño en el índice inferior de la ley tienen Corte Única, pero no es para imponer mi voluntad, es para abrir el debate y estoy dispuesto a concertar con quien haya que concertar. Y también te contesto, también te contesto. Yo lo que quiero es que tú y todos nosotros y yo y los que estamos acá, pensemos en que hay un camino para encontrar acuerdos en nuestro país. Yo te lo propuse después del plebiscito del 2 de octubre, lo reunimos muchas veces y yo lo que creo es que se cometió un gran error no abriendo la posibilidad de buscar un gran acuerdo nacional. Lo quiero buscar. Cierto, estuvimos 138 horas contigo con el doctor Uribe buscando soluciones. 138 horas. Y las logramos. El 98% de las inquietudes del no fue a La Habana y fueron incorporadas en la puerta. Pero el elemento central y final, el gran problema central de carácter moral era echamos al tarro de la basura, lo lograron y reabrimos la guerra. Esa era realmente la reflexión. Tú a veces tienes mala memoria. Porque tú recordarás que uno de los temas centrales era poder garantizar verdad, justicia y reparación. Y tú dijiste que los máximos responsables nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas transicionales que tú ayudaste a crear. Ahí llegaron al Congreso ya sin haber cumplido, sin haber preparado, sin haber hecho la verdad. No nos vuelvas a engañar, creer un perro. ¡Adiós!